Ley de la atracción día 4 El vaso medio lleno Céntrate en lo positivo de cada situación. Una vez más, lo que estás haciendo no es negar la situación o el problema, sino decidir en qué te quieres fijar. Todo tiene su parte positiva y su parte negativa. La ley de atracción hará que atraigas todo aquello en lo que te enfocas, así que procura mantener tu mente solo enfocada en lo que te interesa. Redirecciona tu mente y descubre el tesoro que lleva implícito cada situación o cada persona.